El Partido Popular denuncia un colapso sanitario en Castilla-La Mancha. Lo hace hoy en la puerta de distintos hospitales, en Albacete, un día después de la visita del presidente García Page. El hospital de Albacete está teniendo muchísimos problemas en los últimos días. Es, la verdad, muy preocupante que tan solo el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, haya venido aquí a pasearse a unas obras, pero no a responder a los profesionales. Los profesionales que dicen están desbordados. Yo creo que los sanitarios no están bien tratados. Creo que están pasando el peor momento porque tienen un colapso asistencial de más de 500 personas en urgencias todos los días, que es lo que pasa en los centros de salud y que es lo que pasa también en las listas de espera. Eso es lo que reivindicamos y menos paseos y seguimos esperando también pedir disculpas, que salgan de los efectos del anestésico, que afronten desde luego y que pongan recursos para paliar el estado vegetativo en el que tienen a la sanidad castellano manchera. Una presión asistencial que se traduce también en un aumento de pacientes en las listas de espera de la región. Más de 36.000 personas están pendientes a día de hoy de una operación en Castilla-La Mancha, un 4,4% más que hace ocho años. Aquí en concreto en Albacete hay 5.871 pacientes pendientes de una operación. Pero es que además Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de toda España que más pacientes tiene esperando una operación durante seis meses. El porcentaje es del 28,4% y somos, como digo, la región de toda España con más pacientes, con el mayor porcentaje de pacientes esperando una operación a día de hoy. Y en cuanto a las protestas ayer de estudiantes de medicina en Albacete, el PP asegura que tratará de evitar el traslado de estos alumnos a Toledo.